Cata, siempre a tu lado. Y a continuación anuncian consulta regional para programar un paro de maestros este 24 de noviembre. Entre sus pedidos está el pago de beneficios sociales. Vamos a ver. Un nuevo paro acataría el Sindicato Unitario de Trabajadores en Educación de la Región Pura. Así lo informó la Secretaria Regional Silvia Valderrama Pizarro, quien según explicó realizarán una consulta previa para organizar esta medida de protesta. En la tercera asamblea es que se decreta consultar un paro a los maestros para el 24 de noviembre de 24 horas. La representante del sindicato refirió que entre el pliego de pedidos están las mejoras salariales y el pago de una deuda pendiente hace más de 10 años. Nosotros exigimos un presupuesto para educación, que no sea el 3%, nosotros pedimos el 6% para educación, que debería ser más, porque por no invertir en educación es como están los jóvenes ahora. Que nos paguen nuestro 30%, que paguen los beneficios sociales, exigir una educación pública de calidad, que sea gratuita, democrática y que llegue a todos. Nosotros estamos planteando que se nos cancele ya nuestra deuda histórica del 30%. La docente criticó la diferencia que existe entre las remuneraciones que reciben los docentes en comparación a la de profesionales de otros sectores. En la región piura son más de 200.000 docentes, que se plegarían al paro de 24 horas el próximo jueves 24 de noviembre. Gata, siempre a tu lado.